Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muy felices, muy contentos. El día de hoy estamos en un nuevo video más de video volvío, dando las mejores noticias de Barcelona Sporting Club. Así que nada, si quieres enterarte de todo, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita, compartir con todos tus amigos es muy importante. Si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte y activar la campanita que realmente esto ayuda mucho para que no te pierdas ningún video de todo lo que engloba Barcelona Sporting Club. Así que nada, empecemos con el video. Con la fe intacta y las mismas ilusiones de todos los años, hoy empezamos nuevamente otro camino. Como siempre, estamos aquí los que no fallamos, los que nunca abandonamos, los de las buenas y los de las malas. Viejo amigo, solo te pedimos que dejen todo en la cancha, así como nosotros lo dejamos todos en las gradas. Allá en lo lejos, están pocos guerreros que representan a millones y millones que desde acá te apoyamos incondicionalmente. Nunca, pero nunca jugarás solo mi barce. A nuestros muchachos, que hoy vestidos de amarillo, llevan la ilusión de todo Ecuador. Derramen hasta la última gota de sudor y tranquilos, que el resultado se dará. Y si hacemos un poco de silencio, escucharemos a todo el Ecuador gritar, ídolo, como te explico cuánto te amo yo. Señores y señoras, un partido muy importante el día de hoy de visitantes, el primer partido del año y con Mevo Libertadores. Realmente es un partido chévere, un partido del cual nos tiene a todos los hinchas de Barcelona y los hinchas del fútbol ecuatoriano muy expectantes. Entonces empezamos, Progreso vs Barcelona Sporting Club, 7 y media hora ecuatoriana, 9 y media hora uruguaya, transmisión por Fox Sports. El árbitro será chileno el encargado de dirigir este encuentro, las mayores de las suertes para ti. En cuanto a la alineación de Barcelona Sporting Club, sería con Javier Burray, William Riveros, Darío Aymar, Pedro Pablo Velasco, Mario Pineda, Bruno Piñetares, Gabriel Márquez, Emanuel Martínez, Fidel Martínez, Damián Díaz y Jonathan Alves. Damián Díaz está con un ojo bien grande y hay que señalarlo y hablaremos por qué en duda todavía de que pueda jugar el día de hoy. En cuanto a la equipación que usará el día de hoy Barcelona Sporting Club, será con la alterna, la blanca, ya que Progreso tiene las franjas amarillas. Entonces por eso Barcelona el día de hoy usará la equipación alterna para su partido de Copa Libertadores. Bajas, bajas confirmadas, tenemos varias bajas que no viajaron, que no los convocaron o que simplemente no fueron inscritos. Empezamos, Bayron Castillo y Washington Vera por problemas legales no pudieron viajar, entonces lamentablemente no podrán estar con el equipo. Después adicional a eso también Christian Coleman no fue inscrito, Christian Alemán no fue convocado y por último Nixon Molina tampoco fue convocado para el partido de hoy para Copa Libertadores de América. Entonces son bajas sensibles, se podría decir que son bajas sensibles pero que bueno ojalá y los muchachos que están allá pues que lo hagan de lo mejor. Y ustedes miran cuáles muchachos están allá, no se preocupen. A ver aquí me preocupa algo porque en el caso de que se lesione o tanto Pedro Pablo Velasco o Mario Pineda no hay laterales, no hay laterales, ¿quién van a jugar de laterales? Así que mucho ojo, el equipo realmente fue muy reducido. En mediocampistas está Gabriel Márquez, Matías Soyola, Bruno Piñatares, Eder Cetre, Giancarlo Montaño, Stalin Caicedo, Eli Esterilla, Emanuel Martínez, Fidel Martínez y Damián Díaz. Y los delanteros Jonathan Alves y Ángelo Quiñones. Estos son los muchachos que se enfrentarán el día de hoy a Progreso de Uruguay por la fase 1 de la Copa Libertadores, La Ida. La vuelta se jugará el 29 de enero, el próximo miércoles en el Estadio Monumental Banco de Pichincha. Ahora sí vamos a hablar de la posible baja de Damián Díaz, realmente preocupa. ¿Preocupa por qué? Porque Damián Díaz está golpeado, tiene una molestia, pero no está descartado, ¿no? Todavía no se sabe su pronóstico, esto se verá hasta la hora del partido, se sabrá si es que jugará o no. Lo que sí se sabe es que está golpeado, que puede ser duda y realmente ahí es una posición donde no tenemos muchos cambios. Lo que yo optaría haciendo Fabián Bustos, ojo, este es criterio personal, sería poner a Emanuel Martínez normal por la extrema izquierda, a Fidel Martínez volverlo como armador y ustedes me dirían, pero no es, no, sí es, incluso puede jugar muy bien de esa posición. Cuando Damián Díaz en la primera fase del anterior campeonato estaba lesionado, Fidel Martínez jugaba por esa posición y ahí fue donde Fidel Martínez más brilló en todo el campeonato, ahí era goleador y todo eso. Por el otro lado lo pongo o a bien a Eli Esterilla o a Ángelo Quiñones, yo creo que o puede jugar con un extremo como Eli Esterilla o con doble nueve como sería Ángelo Quiñones y Jonathan Alves y desplazándolo un poco a Fidel Martínez por la derecha. Es lo que yo haría en estos casos y hay que ver que les vaya muy bien a mis muchachos, las mayores de la suerte. Y ahora ustedes me dirán, ¿y dónde puedo verlo? ¿Dónde puedo ver el partido? Es sencillo, ¿no? Mis muchachos, mi gente, yo antes del partido haré un directo o acá abajo igual encontrarán un enlace de Twitch. Entonces antes del partido haré un directo en canal avisándoles, informándoles cómo van a poderlo ver. Y si no, aquí abajo pueden verlo, yo 7 y cuarto por ahí empezaré a transmitir lo que sería el partido de Barcelona Sporting Club. Las mayores de la suerte, vamos con todo Barcelona, todo Ecuador te está apoyando. En cuanto a bajas tenemos ya la salida de Leo Campana confirmado, se va al Wolverhampton de Inglaterra. Las mayores de los éxitos, Leo, para ti. Y esto es muy bueno, ¿saben por qué? Porque realmente se nos viene dinerito a Barcelona Sporting Club. ¿Por qué? Porque por los derechos de formación Barcelona recibiría aproximadamente, redondiemos ya, porque no son 400 mil dólares, pero redondiemos en 400 mil dólares. Más lo de la noche amarilla y más lo de la Copa Libertadores de la primera fase, más de un millón de dólares caen, pero increíble para Barcelona Sporting Club en estas crisis que tenemos. Así que, muy bien, por eso. También, el día de hoy también estará, adivinen quién estará en el estadio. Estará Leonardo Ramos, señores y señoras, estará viendo el partido Progreso de Uruguay versus Barcelona, ex técnico de Barcelona, el Gordo Ramos, que, pues, bueno, no tuvo la mejor salida posible, pero estará en el partido de hoy en la Libertadores. También Alfaro Moreno con el presidente de Progreso, pues, hicieron una cena de confraternidad, donde, pues, intercambiaron suertes, le desearon la mayor de la suerte, y aquí tendrán la foto, pues, de la intercambio de camisetas. En cuanto a deudas también, con esto de que Marcos Caicedo ya fue oficializado en Liga Deportiva Universitaria de Quito, pues, nos saldíamos de una deuda con Pachuca, pero el señor Paz decía que nos iba a ayudar, a lo que le contesta Aquiles Álvarez. No es como él dice el señor Paz, que nos ayuda. No es ninguna ayuda. Marcos Caicedo quería salir de Barcelona y le dimos las facilidades, y a nosotros nos convenía el tema porque liquidamos una deuda con Pachuca. Entonces, ni Paz, no nos hace un favor. Bueno, lo que sí, Marcos Caicedo, no nos hace un favor de que se vaya, realmente para mí es un gran favor. En cuanto a la Supercopa de Ecuador, ya no se jugará en el Monumental. Recordemos que el partido entre el campeón de la Copa de Ecuador contra el campeón de la Liga Pro, sí va a jugar en el Estadio Monumental, pero ya no se jugará y se cambió de sede a de Chucho Benítez, si mal no me equivoco. ¿Pero por qué no se jugará en el Monumental? Porque el 29 de Barcelona tiene partido de la Copa Libertadores, y si mal no me equivoco, ese mismo día querían algo verlo del bar. Entonces, no se podrá hacer porque ese día hay partido, ¿no? Entonces, mejor decidieron cambiar la sede, y con esto, pues, mejor que no lleguen al Monumental, que no nos maltraten mucho nuestra querida cancha del Coloso de América. También, ¿no? Máximo Vanguera fue notificado, señores y señoras, fue notificado por lo que había puesto en Instagram, ¿no? En la pestaña Comunidad yo les había compartido lo que puso, que sí, que otro que vino a saquear el club, refiriéndose a Alfaro Moreno, ¿no? Incluso le dice al falso. Liga Pro le notificó a la presidenta del Nacional, Luceo Vallesilla, diciéndole de que eso no puede ser, de que debe de hablar, y que, bueno, que es una advertencia, ¿no? No será sancionado el jugador, y yo tampoco creo que debía de serlo sancionado, después lo borró, seguramente ya han hablado con Alfaro, pero, bueno, eso es lo que pasó, y Liga Pro notificó que no puede hacer eso en redes sociales, manifestarse de esa manera. En cuanto a Quiles, ya le respondió, y dice que todavía no han finiquitado, que, bueno, tienen que llegar a acuerdos de pago, pero que tampoco se puede pagar el dinero que ellos quieran, ¿no? Sino que deben de llegar a un acuerdo, tratar de ver cómo es lo mejor, porque hasta donde se sabe, bueno, esto es filtraciones, no está confirmado, ¿no? El cachetón quiere cobrar todo el sueldo de 2020 por el contrato que tiene, entonces realmente está complicado, ojalá se llegue a un acuerdo, un buen acuerdo, y pues, para el bien de los dos, ¿no? Para que el cachetón no salga odiado, porque realmente es un referente del club, más allá de que ahora, pues, ya pase lo que pase, es alguien del club y es alguien muy querido, entonces que no salga afectado él, ni tampoco la parte que a mí más me interesa, que es Barcelona, ¿no? Sobre todo si Barcelona no se ha afectado, pues, de la mejor manera. Michael Arroyo está cada vez más cerca de Barcelona Sporting Club, poco a poco están llegando ya acuerdos, Michael Arroyo quiere jugar en Barcelona, Bustos incluso habló y dijo que lo quería recuperar a Michael Arroyo, entonces está muy cerca de llegar a esos acuerdos, para que ya se llegue a integrarse al equipo, y pues pueda jugar en Barcelona Sporting Club 2020. Y eso ha sido todo muchachos, las mayores de las suertes para mi Barcelona el día de hoy, recuerden directo tipo 6 y media por ahí, hablando de todas las novedades que salgan del día de hoy, también después el partido transmitido por Twitch, y después el análisis acá mismo en el canal, por eso es importantísimo que estén suscritos, así que no se preocupen muchachos, no olviden que los quiero, suscríbanse, denle like, activan la campanita, los amo como no tienen ni idea, adiós.